Buenos días, de nuevo en Opinión TV que está con nosotros una guapa mujer Jessica, Jessica Zayden Quiroz ella es la responsable de la dependencia la directora de la COESPO ¿Qué es realmente la COESPO? Bueno, el Consejo Estatal de Población es un protagonismo que es un candidato independiente de las referencias del gobierno que hoy por hoy está realizando acciones para beneficio de la sociedad yucateca toda vez que nosotros nos enfocamos al estudio a la investigación, al manejo de estadísticas de números de la población en el Estado tanto lo que refiere a acciones sociales como demográficas entonces, pues tenemos el beneficio de poder tener el mundo comunicador a la mano y poder saber hacia donde existe el gobierno, el Estado y las referencias los apoyos, los programas oficiales donde se necesitan ciertos apoyos dependiendo de acorde a cada comunidad porque las universidades son diferentes en cada comunidad de estudios municipios y del gobierno del Estado entonces, prácticamente, es importante que sepan que estamos enfocados a la política de población así como, bueno, ya sabemos que la política pública se conforma por varias políticas la política de salud y la publicidad de educación nosotros manejamos todo lo que viene diciendo en materia de población cómo se está moviendo la población en el gobierno del Estado cómo se está moviendo los diferentes grupos de edad el crecimiento, la calidad de la calidad, la mentalidad el aumento de distribución en los grupos de edad los padres, los niños, los adolescentes y los profesores y los profesores que no es cierto, se acerca la pena de este tiempo y la realidad es que todo lo que viene Me llamó mucho la atención hace unos días cuando platicábamos en un salón de acá que dices a conocer un programa que rompe esquemas esquemas de tu propia dependencia que nada más se dedicaba a la cuestión estadística y ya los números quedan allá y ahora estás en un programa que se denomina Protégete ¿Qué es eso? ¿Qué es Protégete? Protégete es una suma de esfuerzos interinstitucionales, intersecretariales donde a través de la participación de las demás secretarías de la UNED y de la UNED y del gobierno del estado podemos sumar esfuerzos y llevar a cabo todas aquellas acciones a través de los programas que manejan cada una de las secretarías poder reunirlos en un gran combo ¿Quiénes se intervienen? Pues hasta ahorita tenemos Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Secretaría de Seguridad Social Instituto de Equidad y Género Secretaría de la Juventud está también el Instituto del Reporte está la Dirección de Proyección del Instituto y así va a entrar está también el Instituto de Becas porque cada una de estas dependencias tiene o maneja ciertos programas que están enfocados a ciertos grupos de verdad, en este caso nosotros lo que estamos pidiendo es que todos los programas donde los jóvenes las acciones que estén dirigidas a jóvenes adolescentes de 24 años pues ya de manera transversal y de manera automática se incluyan dentro del programa Protégete para poder que sean de una mejor manera más rápida, más eficiente y con mejor resultado y poder acercarles a ellos información tanto sobre temas de salud sobre educación mediante educativa sobre su salud biosexual sobre los derechos también que tienen por ejemplo a la violencia porque es importante protegernos de la relación de pareja de no ser deletados y también los derechos que son acreedores por el simple hecho de ser oxidados amenazados o no de no y es que nuestra persona de la identidad física se ha violentado ¿no? Muy bien creo que es bastante formativo lo que tú estás haciendo formativo sobre todo formativo pero la resistencia muchas cosas la moralidad todo lo que es lo mediático que está cambiando mucho el sistema recuerda hace muchos años la gente en el mestizaje durante el mestizaje la juventud de aquel entonces las mujeres de la juventud se casaban a muy temprana edad y después arriba de de los 14 15 años se casaban muchas gentes después vino una revolución al respecto y ya se dilató más entre los 20 y los 30 años hasta arriba de la mayoría de edad de los 18 años cuando se decretó era la mayoría de edad para los jóvenes se empezaron a alargar y ahora con la modernidad ya los jóvenes están tejiendo más inquietudes sexuales y situaciones que se van dando no solo eso sino que también la mujer también de casas interiores no tenía ni siquiera el derecho o la posibilidad más que nada de casa de salir y estudiar una carrera ya trabajan entonces ya trabajan ya se ponen pantalones ya puede incluso con la mayoría son gente ya son más guapas son más guapas y pues es que pasa pues que se endividan también hasta el sexo puesto ¿no? pero también hay otra cosa respecto a eso crece también la homosexualidad que les ya dicen sus temas un poquito candentes pero hay que hablar de ello sí aquí lo que es importante es que ya para los tiempos que estamos viviendo es importante tocar en casa desde la formación a temprana edad porque ahí es donde realmente se va a ver retengado o retengada la educación de nuestros hijos hace unos días también nos dieron una pauta otra pauta de esas que normalmente no queremos se admitió el casamiento de dos de una pareja del mismo sexo que ya se llama gays bueno pero vamos sigamos también hay la protección a la tercera edad o a la adulta mayor o a la persona ¿qué es lo que están haciendo? no la protección ahorita enfocada a lo que viene siendo enfermedad de transición sexual y entre embarazos no deseados ¿no? ¿qué pasa? que a temprana edad la tasa de mortalidad materna ahorita es durante pues no deja pasar porque pues durante el embarazo un adolescente de 17 años pues no había que cargar de maduración de maduración de maduración de su cuerpo de tan buco psicológicamente preparada para para recibir un hijo y como yo diría es 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 mil veces preferible seguir cargada en una mochila que cambiarla con una pañalera ¿no? entonces pues si yo como joven jovencita y tengo aspiraciones metas profesionales coartas tu estudio coartas tus cosas coartas todas tus salidas nuestros cines tus estudios de bella todos nuestros clientes de paseo tus ilusiones si estás exactamente tus ilusiones no quiere decir que en un país se confiere el futuro pero se ven a lo mejor un largo periodo de tiempo y a lo mejor de manera de manera definitiva entonces ¿por qué no decidir planear no? el traigo si tenemos el derecho obviamente a decidir sobre cuántos hijos lo deben tener como lo clasman los partidos de nuestra constitución entonces tenemos derecho a decidir y a planificar hasta el futuro entonces es hacerles conciencia a los jóvenes a los chavos de que nadie les está privando estos derechos sino que simplemente hay momentos y etapas en la vida a las que se debe llevar y esperar pacientemente para poder crear hijos y las relaciones sabemos que a temprana la edad está iniciando alrededor de 17 años en las relaciones sexuales y sabemos que está en la adolescencia que es una etapa difícil la etapa del pavo como le llamaban hace un tiempo ese pavo ya lo espera la vida es prácticamente nada más que hagan conciencia bueno hay que protegerse les estamos dando las herramientas de información de que se cuiden de que no vayan a hacer también por estar haciendo travesuras sin hacer conciencia sino que vas a realizar el acto a ser responsable de las situaciones que se hagan porque realmente el equipo no es grande somos alrededor de 100 personas en el concepto pero tienen y estamos sumando ahorita sí con el apoyo también de publicitaria donde se puede sumar para estas actividades vamos a hablar de talleres en la escuela talleres de el proyecto del Estado parque con los espacios públicos cuantilidad muy difícil exactamente entonces obviamente pues sumar también aquellas asociaciones civiles que quieran aportar algo que quieran apoyar para apoyar a los pobres en casa muchos de ellos son los chiquitos creo que están muy chiquitos pero pues a que te cuenta me encantaría el día de mañana ver que el gobierno realiza un chiquito para prevenir este tipo de parás concienados y enfermedades porque han de saber esta bella mujer primero tuvo una niña y después tuvo triquisos todos ¿cómo estuvo eso? ¿está? bueno gracias a Dios cuatro hermosos hijos dos parejas dos parejas la mayor 10 y 13 años y el Felipe Juan Mauricio y este es el nombre del papá del abuelo del abuelo y del papá tres pájaros bueno pues mira y también el adulto mayor cuéntanos algo bueno este como sabemos cada año desde 1932 las Naciones Unidas establecen el 28 de agosto como el día de la vida pero pues ya a partir de 2010 se establece como el día de la vida y en Yucatán pues somos no somos son poco más de ciento para tener seiscientos abuelos de sesenta cinco años o más son bastantes de los cuales realmente son una cuarta parte que se encuentra económicamente atractivo o sea comentábamos un ratito que hace falta oportunidades para para estas personas que son sus abuelitos de los abuelos pero hay que hacer los antiguos sí no y muchos de ellos generalmente pues no tienen acceso a servicios de salud por alguna razón o porque no pueden trasladarse que no tienen la cantidad de trasladar o que no tienen el dinero para mandar las consultas o porque es muy caro o el compra de medicamentos entonces sí es importante enfatizar el apoyo en la institución muy mayor desde obviamente hasta el gobierno y también desde el sector privado considerando un poquito más la apertura de las comunidades laborales para para todos los son como si creo no hay cada vez es lo que dicen es bueno que cada vez son más jóvenes y en estadísticas cómo está Mérida cuando la gente ya hay en el estado cuando la gente ya hay en en el primer trimestre de 2013 somos un poco más de dos millones de mitad y la mitad casi 50 millones son mujeres sí sí y por proyecciones de población de Iconato para obviamente en Yucatán hoy por hoy nos encontramos como un estado en camino hacia ser considerados un estado envejecido porque cuando ya arriba del 7% de la población en el estado se considera o es adulto mayor de 75 años o más ya se empieza a considerar una población de afectividad según las proyecciones de población para el 2030 seremos poco más del 10% de los adultos mayores en el estado entonces ya hay que ir tomando las medidas preventivas desde ahora porque desde aquí al 2030 hay un largo camino que recoger pero cuando menos cuando nos demos cuenta ya estamos en 2030 entonces hay que tomar acciones tanto el gobierno como la ciudadanía de ir a que el estado realmente los servicios de salud van a requerir mucho más demanda ciertos servicios que en el estado tienen ya que hay un prevenimiento de la situación porque es un hecho o sea las proyecciones no vienen vamos a ser un estado es bueno que haya gente adulta en la experiencia y también la gente adulta bueno quiere decir que hay un cuidado de la salud que hay exactamente pero la demanda y las necesidades van a ser otras de las que son hoy yo por ejemplo cuando alguien me pregunta bueno ¿qué edad tienes tú? yo acabo de comer yo también se te ve muy bien está muy fuerte en realidad tengo otra concedad lo que pasa es que pinta es el pelo yo me pinto el pelo sí es para salir aquí a TV entonces pues lo importante es ya ir tomando conciencia que sepan que tenemos a su disposición hay muchos hay muchos centros de investigación que universidades están realizando estudios sobre temas de urbanización de cualquier democrático sociodemográfico los antropólogos que sepan que pueden entrar a la página de la Cuesco y ahí tienen todo un mundo de información que pueden consultar ¿en el sistema educativo qué es lo que están haciendo? nosotros estamos trabajando en la CED entrando ya a partir del día de hoy iniciamos las capacitaciones a brigadistas y van a estar quedando la tarea de trabajar como difusores de información del programa Protégete y estamos en la zona de prepas estatales hoy estuvimos en la prepa 6 que es la de la alianza de los transferos más al ratito vamos a estar en la prepa 1 capacitando chavos de manera voluntaria han accedido a ser parte de este gran equipo de ahora sí de difusores del programa y van a estar sido capacitados y están siendo capacitados por el personal de cada una de las secretarías que están participando en el programa como se comentaba hace un momento se muestran muy interesados se muestran muy participativos incluso se sacaron y nos comentaron no teníamos registrados por ejemplo una lista de 15 brigadistas y se acercaron 5 le iban a hablar los directores los consultores y de repente cada vez son más son más entonces se trata de que podamos formarnos una gran red y un gran ejército de brigadistas juveniles que se den al labor de difundir información que se requiere en temas de derechos reproductivos de educación sexual para reverber este tipo de selecciones que se presentaba para la depara de embarazos policiales estamos también trabajando en el interior del estado en los diferentes municipios del interior dando pláticas con sus talleres en las que se realiza en el gobierno del estado y bueno estamos en todos lados personas roberos en las redes sociales oye oye me voy a tener envidia en el hito oye pues si mira ya pues en realidad vemos que es bastante más todavía de lo que estás haciendo nosotros acostumbrados a coentro hay tablas estadísticas pero veo veo que estás muy trona en tu trabajo y todo hay una cosa que hay que seguir el ejemplo de papá de eso quería yo el apellido saide ¿en qué tipo pesa? pesa pesa en el sentido de que pesa como orgullo pesa por ti pesa pues ahí está espera por decir adelante si claro no fíjate que este al contrario al contrario es todo lo contrario sino que este me agrada el hecho de escuchar a donde me mueva ahora sí que contesté excelentes comentarios sobre el trabajo ¿no? mi padre en la sede de la salud pública la verdad me siento muy orgullosa muy orgullosa de llevar su sangre y pues obviamente también siento yo que parte de mi forma de ser y esa persona humilde esa persona que es sencilla que siempre lo ha caracterizado pues lo haya yo adoptado desde muy pequeña bueno mis hermanos y yo realmente hemos visto en la casa siempre un uniforme ¿no? policía no es algo de 10 años de 15 años de 20 años para acá sino que desde el día que nací ya era un policía de carrera entonces el hecho de ver todo el trabajo que estaba realizando que tiene el Yucatán realmente como como el estado más seguro del país y pues gracias a todos los momentos en los que tengo oportunidad de platicar con él y todo de verlo realmente realizado o verlo realmente satisfecho con el trabajo que está haciendo pero no se está quieto quiere hacer más y cada día existe más y aunque lo quieras traer un poquito aplacado no no él es imperativo yo creo que ahí es donde me identifico con él porque el mundo te vale se los digo y se los digo de frente porque conocí a jessi hace algún tiempo y siempre inquieta quería estar ella en una regiduría quería estar en una situación política quería estar ahora que está en una dependencia que está metiendo cañón y está haciendo las cosas muchas gracias jessi aquí esta es como siempre te he dicho estas son tus instalaciones yo de esta disposición es lo que necesito cualquier información que quieras dar más adelante adelante claro que sí este los invitamos a que entren a visitarnos en facebook en twitter estamos como coesco yucatán y también nuestra página web que está ya funcionando desde hace un poco más de dos meses que es www.coesco.nlidratán .gov.mx para que se familiaricen un poquito más con toda la información que tenemos para ir recibiendo también las propuestas que tengan los jóvenes y los jóvenes o sus adultos mayores también alguna propuesta para el tipo de programas con muchísimo gusto para ello para trabajar más fuerte y más necesidad que estamos trabajando muchas gracias muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a sus computadoras a su ipad a sus tabletas donde ustedes quieran verlos estamos también en las redes sociales y seguimos de frente muchas gracias 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 un saludo a sus a sus Gracias.